Y sin embargo vuelves, de lo contrario vienes Y sin embargo, vuelves a ti 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 Busco en TV algún mensaje entre líneas Busco a alguien que sacuda mi cabeza Y no encuentro nada, nada Oh, 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 nada personal Oh, 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 nada personal Nada especial Sinceramente, sería tan bueno tocarte Pero es inútil, tu cuerpo es de látex No siento nada, nada Oh, 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 nada personal Nada, oh, 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 nada personal Oh, 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 nada personal Nada especial Nada especial Nada Nada, oh, 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 nada personal Oh, 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 nada personal ¡Nava! Comunicación Una voz en ojo Busco calor Nada, nada personal Nada, nada personal Nada, nada personal Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada, nada Oh, oh, oh Nada personal Oh, oh, oh 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 Nada personal Nada especial Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!